Resumen informativo del 26 Ayuntamiento de San Luis Río, Colorado. ¿Cómo se llama el señor Muñoz? Señor Muñoz, bienvenido a su orden. Soy el nuevo comandante de la Guardación. Un gusto tenerlo aquí en el señor Colorado. Gracias por estar aquí, por estar aquí. Fue el lunes 22 de diciembre cuando el alcalde Leonardo Guillén Medina estuvo presente en la presentación del nuevo general brigadier de Estado Mayor, Cruz Isaac Muñoz Navarro. A darle la bienvenida. Es grato para nosotros siempre coordinarnos con la Secretaría de la Defensa Nacional. Tenemos una muy buena experiencia. También el municipio de San Luisino dio inicio a los trabajos de construcción del nuevo parque en el área de la inmobiliaria municipal, esto en la avenida Tuxpan y calle 43. La historia de ustedes, el esfuerzo de ustedes, el compromiso de ustedes es lo que hace que esta colonia se esté mejorando, se esté transformando en beneficio de cada uno de sus niños y de todos los que habitan aquí. Puedo decir vecinos que, a mi parecer, este ha sido un gobierno muy favorable para nosotros, muy fundamental ya que hemos sido bastante beneficiados. Le agradecemos todos esos apoyos que usted ha dado a nosotros y nosotros le agradecemos siendo cumplido con los pagos. Muchas gracias por la reubicación, muchas gracias por los apoyos, muchas gracias por su gobierno. Necesitamos aquí en San Luis, Río Colorado, que entre gente a trabajar con ganas, así como usted y su equipo, es lo que necesitamos aquí en San Luis, que siga entrando gente con ganas, que San Luis crezca, para que San Luis sea una bonita ciudad limpia a todos y se le agradece. Creo que todos los ciudadanos estamos agradecidos con usted por todo lo que ha hecho, usted y su equipo, porque hay un equipo que colabora, de acuerdo a todos. También el martes 23 de diciembre se llevó a cabo la graduación de la tercera generación de egresados del SECAP. Exhorto a mis compañeros egresados no olvidar lo aprendido y aplicar los conocimientos adquiridos que nos permitirán llevar a cabo nuestro servicio con dignidad y responsabilidad. Fueron Mario Díaz Delgado, Jesús Manuel Hernández Félix, Liliana Guadalupe López Leiva y Mario Alonso Varela Sauceda, quienes egresaron del Centro de Capacitación Policial con grado de agente de policía municipal. Hay un sinnúmero de personas que hacen señalamientos impundados. Cuando son denuncias formales se les da el cauce correspondiente, pero cuando son comentarios pendientes a ofender, a descalificar, pues se les da ese valor. Nosotros el valor que le damos a lo que tenemos aquí enfrente es a compañeros que arriesgan su vida, que arriesgan su integridad por salvar a la de los demás. También se entregaron becas a hijos de policías municipales, siendo 195 los beneficiados con recursos del subsidio para la seguridad de los municipios, el Subsemún. Estamos siendo testigos como el actual ayuntamiento, apoya una de las fibras más sensibles que tenemos, nuestros hijos. Esos seres maravillosos por los que vale la pena cada esfuerzo, por los que vale la pena cada lucha, por los que vale la pena cada día vivido. Porque como padres queremos ver a nuestros hijos profesionistas, realizados, unos hombres y mujeres de bien que contribuyen al desarrollo de nuestra sociedad. Porque los amamos y deseamos lo mejor del mundo para ellos. Y fue precisamente el día 24 de diciembre cuando funcionarios municipales, encabezados por el alcalde Leonardo Guillén Medina, llevaron a personas vulnerables cenas navideñas, esto en la colonia Reforma. Y pues le damos gracias a Dios primeramente por esta bendición, porque para nosotros es una bendición. Sinceramente es una gran bendición que pues nosotros cuando llovía ya nos ponían en una esquina a todos, hasta que pasara el agua, rodando el agua en el suelo, ahí se volvían. Ahora para nosotros es un cambio de vida, vamos a estar muy agradecidos. Cada vez que llueva nos vamos a cobrar. Y la mejor opinión es la de ustedes. Y hay gente que piensa que este tipo de cosas no valen la pena. Entonces el escucharle a ustedes, a su señora, a su familia, a uno lo anima mucho a seguir haciendo lo correcto para poder mejorar las vidas de los santitos. Ustedes váyanse contentos, tengan seguro que Dios se los va multiplicando. También les agradezco todo lo que hicieron aquí en el barrio y la gente yo sé que está muy agradecida con que es usted. Porque muchas veces pues ellos pensaban que todos sacaban palabras y ahora ya miraron. Pues los hechos. Muchas gracias a todos. Yo también se los agradezco de corazón y pues es algo muy hermoso. Esto es un regalo muy bonito para todos. Ese mismo día se hizo entrega de volantes preventivos con motivo del inicio de la campaña de seguridad pública decembrina y de fin de año. Y se llevó a cabo la sesión de cabildo número 52, donde se aprobó por unanimidad el presupuesto de egresos del municipio de San Luis Río, Colorado, para el ejercicio 2015. Tenemos 18 votos a favor. Muchas gracias secretario del ayuntamiento. Se aprueba por unanimidad de votos de los presentes el presupuesto de egresos que han tenido en el dictamen 9 de diagonal 2014 que presenta la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública. Les deseo no solamente en el tema institucional, sino en todo lo que viene del 2015, en lo personal, lo mejor para ustedes, sus familias. Muy agradecido estoy con ustedes, pero también les deseo que los proyectos que ustedes emprendan en sus propósitos personales y familiares, pues que Dios les bendiga y que los mejores para bienes les sean otorgados. Así que muchas gracias y felicidades. Feliz 2015 para todos. ¡Gracias!